La sexta edición del Festival Internacional de Cine de la Ruta de la SED acaba de concluir en la ciudad de Fucho, situada en el este de China. Tres largometrajes, incluyendo la superproducción china de Wondering Earth, recibieron los máximos honores. Una película china que arrasó en taquilla y recibió muy buenas críticas. La película de ciencia ficción de Wondering Earth fue la ganadora más reseñable en la ceremonia de premios celebrada el domingo. Otras producciones europeas, Happy as Lázaro y Sorry, we miss you, también fueron calardonadas con los máximos honores. Esta película es como un cuento de hadas, pero un cuento de hadas realista sobre la sociedad y la amistad entre dos hombres diferentes, con vidas muy distintas. Durante seis días, el Festival Internacional de Cine de la Ruta de la Seda ofreció una serie de exposiciones cinematográficas, foros de la industria y seminarios profesionales en la ciudad china de Fucho, un puerto principal de la antigua Ruta de la Seda Marítima. En el evento participaron más de 260 organizaciones de más de 20 países y regiones de todo el mundo y se firmaron acuerdos para 32 proyectos por valor de 2.500 millones de dólares. He estado en el Festival Internacional de Cine de Beijing y también en el de Shanghai. Las diferencias que percibo entre Beijing, Shanghai y Fucho es que la gente de Fucho es mucho más hospitalaria y más abierta. Una de las novedades del festival es la amplia variedad de iniciativas para promover la industria cinematográfica entre los países de la franja y la ruta. Las propuestas incluyen la formación de una alianza industrial y el establecimiento de un fondo especial. Acabamos de crear el Fondo de Desarrollo Cinematográfico de la Ruta de la Seda en el marco de este festival. Tendrá una gran importancia para los intercambios culturales entre los países de la franja y la ruta. El objetivo del fondo es apoyar una amplia gama de actividades relacionadas con el Festival de Cine. También será utilizado para impulsar y alentar la creatividad de cine a estas jóvenes. Operará a través de un foro regular para reunir las últimas ideas sobre la industria cinematográfica y llegará a todos los países de la franja y la ruta. Como parte de la labor cultural de la iniciativa de la franja y la ruta, el Festival Internacional de Cine de la Ruta de la Seda se ha celebrado anualmente desde 2014. El año pasado la ciudad anfitriona fue Xi'an, en el noroeste de China. CGTN en español.